Así es, hoy le damos la bienvenida a dos grandes amigos de nuestra casa, Helen Ochoa y Luis Potro Caballero, que nos encanta tenerlos por aquí. Helen es una cantante y compositora conocida por tener una de las voces femeninas más energéticas y preciosas de la música regional mexicana. Y Luis Potro Caballero se ganó nuestro corazón y el de sus fans en la Casa de los Famosos y hoy los tenemos aquí en casita. ¡Bienvenido! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, ya está! Vamos a ponernos al día a saber de ustedes. Nos encanta tenerlos. Sí, nos encanta. Alagados por tu presencia. Y vamos a comenzar contigo, Helen. Todos los fanáticos quieren saber en qué estás trabajando en estos momentos, quieren escuchar tu voz, así que cuéntanos. ¿Qué te viene? Primeramente, muchas gracias. Siempre es un placer y pues contenta porque ya lo que es a los finales del mes voy a empezar ahora sí que a meterme en el estudio con Luciano Lunas, un gran productor de muchas, pues ahora sí que canciones del regional mexicano, galardonado de nuestro género y voy a estar trabajando con él en mi próximo tema. Y también tengo una colaboración con dos mujeres. Todavía no les pude dar full detalles de eso, pero se viene en marzo. Pero mujeres. Carlos quiere venir con Chiqui. Carlos dice que es con Chiqui. Chiqui tiene otra este año también. ¡Ay! Vamos a hacer haciendo un par de cositas, pero yo creo que la música es ahora sí que mi feel. Claro. Bello, bello. Oye, Luis Potro, te vimos este año que pasaste del reality, bueno, una súper estrella de reality, luego teatro musical, presentador de podcast, pero tu rol más importante de papá. ¡Yas! ¡Ay! 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 ¡Felicidades! Sino que siento que emocionalmente sí estoy preparado, soy muy paternal, me encantan los niños. Y creo que sí, ya, me urge conocer al baby Luciano, que así es como se va a llamar. ¡Ay, Luciano! Luciano. Luciano, qué bello ese nombre. Sí, estamos súper emocionados. ¡Vamos a ser tíos! Sí, todos, todos. ¿Y para cuándo? Tienes que traerlo. Nace en mayo, ahorita está justo como un poquito más de la mitad, y estamos de verdad muy contentos porque llegó en un momento en el que todos estábamos como que será, no será, bueno, pues cuando sea, Dios sabe perfectamente cuando te lo manda. No, 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 no. Gracias.